y y aquella llanta no está atascada que ya se puede darle porque vamos atrás pero no le quites el palo es que hay el palo es como un tope pero pero si le da vuelta quemando llanta va a ventar tierra y se hace pozo y con el palo no se hace pozo no hay que lo vas a caras y y para atrás y va a salir con todo es que trae leña pues esa es la leña la tasca por el peso al pasito vamos y hay que acordarnos de al barrio cuando nos atrascamos siempre era estaba chido vengan entre todos no tenemos que quitar la tierra entre más fuerte más mejor vámonos 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 se debe mucho al pasito oye cabrón puro chamaquito traes ahí güey bueno independientemente de eso cabrón son 10 15 cabrones y no pudieron desatascar la camioneta cabrón no mames me cae que están todos pero bien pero bien pendejos hay una forma tan fácil de sacar la camioneta cabrón es bajándole el aire a la llanta y así ya no patina y sale grandísimo pendejo pero te sientes el chingón y nada más haces el ridículo cabrón oye güey ahora resulta que te vas a ir a Chicago en carro y te estabas quejando porque los promotores te mandaban a 4 o 5 horas de camino me cae de madres que cada día estás más pendejo cabrón ya deja de hacerle a la mamada que nada más estás haciendo el ridículo ¡Gracias! ¡Gracias!